No digas nada, por favor, que sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también Y creo que hay fuego en tu mirada Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces Y aquel tiempo siempre tiene la razón que al final Cuando algo te pertenece, un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos se oye tu canción No digas nada, por favor, que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor, no voy a hacer que me despierte De un sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Tu olvido me des la oportunidad Tu olvido sé que es el amor Y aunque te vea de otro color Otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad Aunque a mi lado ya no estás Tu olvido aún puedo mirarte Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces Y aquel tiempo siempre tiene la razón Que al final, cuando algo te pertenece Un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos se oye tu canción No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte El sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad